Está con nosotros Santi Carmelli. Muchas gracias por venir, Santi. Muy buenos días, ¿cómo están? Te veo otra vez. ¿Te vas a ir a España o no? Me voy a España. No. Pero a Hatayú. ¿Eh? Voy a ir a venir. Voy y vuelvo. Tienes que venir. Sí. Porque todavía, como decía nuestro amigo Roró, esto va para largo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esta semana grande, pero las que vienen mayores. Va a haber mucho. Qué miedo. Yo pensé que la crisis se había terminado por unos días. Sí. Pero quizá me equivoco, ¿verdad? Pues te esperamos. Claro, yo voy y vuelvo. Y si llega a pasar algo como la quema del Congreso, me tomo un avión y vengo corriendo. A ti te conozco sobre un punto muy importante, ¿eh? Takumbú. Sí. Ha sido un fotógrafo que ha hecho fotos fantásticas sobre Takumbú. Takumbú. Muchas gracias. Y todo lo referente a los seis pesos políticos que hay allá. Sí, señor. Santi, ¿por qué viniste a Paraguay? Bueno, yo vine a Paraguay por un trabajo con la Agencia EFE en 2013. Yo trabajaba en Río de Janeiro como becario y me ofrecieron mi primer empleo aquí. Y, vamos, sin dudar, dije que sí. ¿Has estado aquí? ¿Cuántos años? Ya voy a cumplir siete años. ¿Siete años? O sea, seis y medio yo. ¿En Paraguay? Sí. ¿Tu opinión? ¿Cuál es sobre Paraguay? Que Roja y Ju Paraguay, que es una tierra de oportunidades que también acepta a personas muy diversas. Y entonces yo me hallo mucho. ¿Te encuentras bien? Sí, me hallo, como dicen acá. Me gusta ese verbo. Con chiquis moloso. ¿Abudá? Abudá. Y para mí el payoliba y otros españoles paraguayos o paraguayos nacionalizados sois un ejemplo a seguir. Muy bien. ¿De qué parte de España? En realidad yo soy un español de Guaú, porque yo nací en Argentina. Mis papás son los dos curepís y yo también. Yo nací en La Plata, pero ellos migraron. Mis papás son migrantes y llegaron a España cuando yo tenía apenas tres años. Entonces me pegaron tan fuerte en la escuela los otros niños que me sacaron el acento. O sea, me colonizaron. Colonizaron mi cuerpo, colonizaron mi acento, colonizaron mi mente. Y ahora Paraguay me está descolonizando. Te estás renovando. Sí. Muy bien. Oye, este asunto de ahora marca algo interesante, ¿no? Sí, yo he estado siguiendo la crisis para cubrirla para el periódico El País, también para el periódico The New York Times y también para la radio Francia Internacional. Y bueno, la verdad que también esperaba, como habéis dicho vosotros, que la crisis de gobierno, ¿no? Porque la crisis crónica del país continúa, pero la crisis de gobierno durase más tiempo. Y yo pensaba cancelar mi viaje a España para quedarme un poco más de tiempo. Pero bueno, las cosas de Palacio, al contrario que dice el dicho, no van tan despacio, ¿no? Aquí en el Palacio se golpean entre ellos y cambian todo de un día para el otro. Y así como empiezan se acaba. Y el pueblo poco tiene que ver a veces en estas peleas de Palacio, ¿no? Yo estaba también admirado de tanto hablar de juicio político como que se iba a hacer. Porque los coronados, cuando llega la hora de la verdad, todos juntitos como hermanos, ¿por las buenas o por las malas? Aquí por las buenas y por las malas. Por las malas, de parte de Brasil, Bolsonaro mete a meses el preso y es una presión fuerte contra Cartes. Cartes, tal cual. Y por las buenas, porque Cartes aspira a más todavía. Ya. Por eso, Roró, yo te decía que esta semana hay que darle fuerte. Fuerte, fuerte. ¿Sabes por qué? Porque por esa influencia externa, por las elecciones de Argentina, porque Bolsonaro se tambalea, no quieren líos. Y el lío es que en 2023 quedan tres años. Entonces van a ser una cortina de humo si nosotros no metemos líos esta semana. Después viene una cortina de humo. Sí, vendrá, seguro. Porque en 2023 ya ocurrirán otras cosas. Bueno, el EPP es un momento importante, la verdad, porque ellos vienen negociando el acta de Itaipú mucho tiempo. Es decir, yo recuerdo estar en mayo cubriendo a Bolsonaro y a Marito encontrarse para la inauguración del puente, allí en la frontera. Y ya entre los periodistas constantemente lo que le preguntábamos a los funcionarios de gobierno brasileño era, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Esto del puente no puede ser el único motivo por el que viene un presidente de Brasil hasta acá. ¿De qué están hablando? Y se hablaba de Itaipú. Y entonces, diez días más tarde de ese encuentro, fue la firma secreta. Y es lo que usted dice, Paí, que nosotros de alguna manera como sociedad estamos con una cortina tapada que no nos permite ver eso. Y creo que esta crisis del gobierno de Mario Abdo ha permitido que hasta los propios colorados se den cuenta que hasta también están negociando atrás de ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos conviene a todes, aquí en este Paraguay tan hermoso, luchar por la transparencia, sobre todo. Sí, totalmente. Bueno, pues te queremos ver pronto de vuelta. Yo a Hatayu, como dije. Esta es también mi tierra, hasta que alguien me diga lo contrario. De momento siempre me han acogido muy bien, me han tratado muy bien en Paraguay y amo Paraguay, así que volveré. ¿Tendrán medios para estar informado de todo lo que pase? Yo estoy en contacto con, me podéis encontrar en mi WhatsApp, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram. Yo sigo la cotidianidad de Paraguay, esté donde esté. Sí, pero que tú estés enterado porque en España y en Europa necesitamos personas que den a conocer Paraguay. No, hay un olvido sobre Paraguay. Totalmente de acuerdo. Y eso no puede ser. Yo creo que, por un lado, hay una responsabilidad del olvido de la Europa y de los otros países del norte, pero también hay una responsabilidad muy grande de la élite paraguaya que ha invisibilizado este país internacionalmente por mucho tiempo. Y yo creo, es una opinión personal, no tengo una investigación al respecto, pero llevo mucho tiempo observando la hemeroteca, la publicación de periódicos y de prensa a nivel internacional sobre Paraguay a lo largo de los últimos 100 años. Y tanto las agencias internacionales como los grandes medios nunca han tenido a personas como yo que se queden a vivir en Paraguay para que les cuenten cómo es el contexto. Entonces, bueno, es un país que yo creo que ha estado invisibilizado a posta para que muchos mercaderes del mal puedan hacer aquí sus negocios sin que nadie les moleste. Entonces, cada vez que periodistas como ustedes, o creo que como yo, o activistas, manifestantes, estudiantes como los que han venido antes, hablan al público, cuentan, creo que de verdad estamos haciendo algo positivo para el país. Santi, ¿hace cuándo volverás? En dos meses estoy acá. Dos meses. ¿Me vas a hacer el favor de dejarme una manera fácil de enviarte yo...? Por favor, claro. Ah, unos correos, escribiles tu correo. Yo leo igual todos los artículos, es una pena, no sé si ya en última hora no te están dejando publicar. No, no lo publico. Eso es una pena, eso es una pena, porque eras una luz allí, la verdad, un faro que seguir, yo creo, para muchas personas, sí. Bueno, pues dame un punto donde no, sino escrito, yo te pueda comunicar, ¿eh? Enviar un correo de Santi. Bueno, te tendremos en América durante el sínodo amazónico. Ah, claro, ¿cuándo es? ¿En octubre? Sí, aquí estoy. Va a ser importante, porque a costa de eso, Bolsonaro ya ha dicho que no va a tener importancia, que no va a importar. Y... Vais a hacer lío, ¿no? Va a haber mucha lucha de contacto. Qué bien. ¿Cuándo te vas a España? Eh, me voy el martes. El martes que viene. ¿Quieres que te traiga jamón? ¿O qué quieres? No, te lo digo. No digas si lo traes. Sí, yo voto por... Así va. Algo voy a traer para la radio. Así va a compartir. Así compartimos a la vuelta. Exacto, sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por venir a decirnoslo. A ustedes. Ojalá los presos políticos... Un saludo para ellos. ...hagamos algo. Sí. Sí. Siempre estamos pensando, maquinando aquí fuera, desde estos privilegios que tenemos los que estamos afuera, para intentar ayudarles. Tamara Barreto, que vino aquella vez, con ella quiero seguir en contacto, porque tiene mucho ánimo, con Sandra. Bueno, y seguir apoyando a los seis, que son un ejemplo de perseverancia y de paciencia también con este estado paraguayo. Sí. Oye, una cosa, Santi. No sé si en otras naciones se usa tanto la figura de imputados. Sería interesante que tú pudieras internacionalmente dar a conocer esto, porque es una manera de frenar. Con los estudiantes y los campesinos, los líderes sociales. A los campesinos. Totalmente de acuerdo, es terrible. Es terrible. De alguna manera, el Poder Judicial y la Fiscalía ha tipificado un montón de delitos que en otros países no son delito. O sea, hasta me parece increíble estas unidades anti-avigeato que hay. Siempre pienso que es como, están usando buena parte del dinero del estado para perseguir a las personas con menos recursos. Y eso es todo lo contrario al ideal del estado. Es decir, el estado en la utopía socialista, democrática, debería ser eso que nos ayude a igualarnos. Y sin embargo, aquí usan el Poder Judicial y usan las imputaciones para acallar las protestas. Y eso algún día la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos lo va a hacer rever. Y el estado va a tener que pagar por el mal juicio de los funcionarios del Poder Judicial. Pero siguen los imputados, ¿eh? Sí, siguen. Terrible. Estos estudiantes, hace menos de una semana, imputados. Sí, sí, sí. No, acá se rifan las imputaciones. Yo espero que no me esté escuchando ningún fiscal, pero los periodistas mismos tenemos miedo. Eso es absurdo. ¿Cómo vamos a tener miedo los periodistas de hablar por si la Fiscalía te imputa? O sea, es una amenaza a la libertad de expresión de los periodistas, por tanto, también a la libertad de información, que son derechos constitucionales, y obviamente afecta a un derecho constitucional de cualquier ciudadano, que es el de protestar libremente. Que es que uno puede irse a cualquier calle de esta ciudad a protestar, y eso no es delito. Y deberían aprenderlo las autoridades. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Gracias a ustedes. Y seguimos luchando. Seguimos luchando. Cuenten conmigo desde el periodismo y la fotografía, el arte, para transportar las causas sociales. Llego y enviar artículo de primera mano, no mío, sino de persona más importante. Bueno, pero también los tuyos. También los del país. Santi ya se está despidiendo el micrófono, pero igual se va a quedar porque va a seguir haciendo unas fotitos para País Oliva, para nuestro archivo. Las fotos que hace Santi. Gracias. Gracias. Gracias.